Es momento de quedarse a casa, por eso cada día he preparado para tú una nueva propuesta. Cultural, esportiva, dosis, ¿te animes? Yo me quedo a casa, yo me quedo en casa, a la coasumida contra el COVID-19. Hola a todos y todas, hoy vamos a hacer una actividad muy sencilla y muy divertida. Vamos a aprender a tintar pasta alimenticia. Mirad, aquí tenemos arroz en su color natural, esta la hemos hecho con un tinte amarillo con color anti alimenticio y esta la hemos hecho con una de color azul. Es muy fácil, luego nos servirá para hacer un montón más de actividades. Necesitaríamos la pasta que queramos tintar, yo hoy voy a hacer la muestra con macarrones y con esta pasta que es de hacer la fideuá. Una bolsa hermética, o si no tenemos en casa, cualquier bolsa que tengamos por casa, pero ha asegurado que hacer un nudo muy fuerte para que no se nos escape nada. ¿Vale? Mirad, es muy sencillo, consiste, abrimos la bolsa, metemos dentro la pasta que vayamos a tintar, se puede mezclar, no pasa nada. Y añadimos el colorante, yo como ya tengo la de color amarillo y la de color azul, hoy voy a hacer de color rojo. Hay que echar un buen chorro, o gotitas si fuese colorante líquido. ¿Vale? Nos aseguramos de cerrar bien la bolsa con un nudo, si es una bolsa normal o con el cierre hermético en este tipo de bolsas. Y ahora solo falta mover, mover bien. Mirad como se va pintando. Podemos ponernos de pie, podemos ponernos una canción, bailar. ¿Veis? Mirad todos los restos de colorante, pero eso hay que asegurarse, cerrar bien la bolsa para que no se escape nada por ahí. Mirad que chula está quedando. Ya casi, casi está, hay que remover bien hasta que veáis que más o menos toda la pasta se ha tintado del mismo color. Porque algunas se quedan más claritas, otras más oscuras, pero podéis ir mezclando hasta que todas se queden de un color uniforme. Cuando ya la tengamos, hay que buscar, yo en este caso tengo preparada una bandeja con la pasta que ya he tintado, la amarilla y la azul. Y aquí he dejado un hueco para tintarla de color rojo. He puesto una servilleta absorbente, un papel absorbente para no manchar la bandeja. Tardiría la bolsa. Y colocamos aquí la pasta. Con cuidado porque sabéis que hemos utilizado colorante y nos mancharía también las manos. Pero bueno, luego con agua y jabón, lavándose muy bien, que seguro que todos sabéis hacerlo, se eliminan estos restos. La colocamos con el resto de la pasta, que ya tenemos aquí preparada. Y la dejamos secar en la bandeja. Yo os recomiendo que la dejéis secar un día para que no manche y el color se filtre bien en la pasta. Y así podremos hacer todas las actividades que os voy a enseñar a continuación. Mirad, ya ha pasado un día. Ya tengo aquí toda mi pasta tintada y seca. Os voy a enseñar para que la he utilizado yo. Con la pasta he decorado este dibujo, que es un huevo de pascua que luego puedo convertir también en una tarjeta. Mirad, lo único que he utilizado ha sido cola blanca, de la que tendréis por casa. Y he ido poniendo un poquito en el huevo, según el dibujo que yo he querido hacer. Y colocando la pasta encima. Luego la dejaríamos secar y ya estaría. Mirad, es muy sencillo y queda muy chulo, porque queda todo con relieve. También lo he utilizado para este rollo que tenía por casa de papel higiénico. Lo estoy transformando también con la pasta alimenticia y se va a convertir en un portalápices. Y por último, la he utilizado para hacerme joyas. Una pulsera y un collar. Podéis utilizarla para esto o para todas las cosas que os ocurran. Igualmente, si no queremos hacer ninguna manualidad con ella, la podemos utilizar para jugar. Para hacer clasificaciones de colores, de formas, para hacer series. Todas esas cosas que os ocurran a vosotros y a vosotras. Es muy sencillo y muy divertido. Os animo a hacerlo en casa con vuestras familias, que seguro que os gustará. Y os dará la oportunidad de hacer un montón de cosas y de actividades super chulas a partir de esta actividad de tintar pasta.